señoras y señores en cámara don azael rodríguez el 007 que pasó papá no no contenga la respiración que se va a tener serios problemas no avisa usted tiene que avisar porque no es que no podemos pisar gente que tiene por acá algún tipo de investigación si principalmente aquellos que hacen mucho hacen mucho 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 chojín con la con las baleadas las baleadas le voy a decir algo las baleadas no solamente llenan el estómago para los que no saben la variedad también llenan el alma y el corazón no papá usted no trate de justificar porque a usted ya lo le dieron hartándose como chucho hartándose ahí estuvimos hartando me estuve hartando como chucho en el comedor más famoso de honduras sí ahí me grabaron lo miraron o no lo miraron hartándose como chucho si me vieron bueno es un vídeo ahorita que me ha vuelto a atender para los que podrían decirme algo ahí algo negativo porque estoy diciendo esto es un comedor que así tiene por nombre hartes como chucho y que ahorita casi la mayoría de los comunicadores es el boom ahí han ido a sacar la nota pasan hartándose como chucho y este amigo que es de la empresa qtb corresponde al colón fue enviado a enviado especial a cubrir esa nota me mandaron pero que se hartó como chucho o no se hartó como chucho me harté como chucho háblenos de la experiencia la experiencia que es hartarse como chucho bueno el hartarse como chucho muchas veces cuando alguien anda esa película popularmente vamos a hablar al calicho hondureño o la forma de hablar nosotros los hondureños muchas veces hablamos así bonito por educación o para que no nos juzguen que mira qué mal hablado o qué indio o parece que viene hablando del cerro trae el monte pegado en las orejas a la tierra todavía entonces muchas veces hablamos así hartarte como chucho cuando uno come demasiado o come bastante y entonces como cuando es desproporcionado para comer cuando es desproporcionado para comer exacto pero yo tengo entendido de que ese día que llegó usted ahí y que se hartó como chucho no mejor dicho que se que se hartó en él come la palabra llame 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 chivole que se hartó como chucho o que llegó a hartarse en el comedor de ártese como chucho el comedor se llama ártese como chucho y el que llega ahí entonces llega porque quiere insertar como chucho pero la señora quiere cambiar el nombre no ahora quiere ponerle ártese como chancho no hay algunos comentarios ahí en redes sociales que están diciendo póngale ahí mejor porque da la casualidad que muchos dicen todo el que va a comer ahí no llega como chucho normalmente el chucho es un chucho un caligo que le dicen de esos perros barrileros que andan en la calle todos flacos desnutridos y feos pero da la casualidad que todo el que va a comer ahí es es tamaño es tamaño xl es es entonces le han dicho ahí en los comentarios que en vez de arte como chucho arte como chancho está de acuerdo usted es de que ya es un consumado cliente yo no está bien está bueno el nombre que tiene arte como chucho está bien pero cuéntenos cuál fue su experiencia que con que se deleitó que ordenó que pidió bueno cuando llegamos todavía era hora era el horario de la mañana yo pedí un desayuno un desayuno típico y lo pedí con frijoles un chucho se harta a cualquier hora a cualquier hora a cualquier hora cualquier hora dice dice por allá un dominicano que no hay hora para que un gatito pueda cenar como que dice como que dice bueno pero el chucho el habla de un gatito dice come a la hora que le den o lo que encuentre a nunca es tarde dice para un gatito cenar dice un dominicano que usted dice nunca es tarde para que un chucho pueda hartarse entonces bueno yo llegué a pedirme desayuno tortillitas de harina la gente que me conoce sabe sabe que amo la harina frijolitos huevo mantequilla queso y acompañado de una una longaniza ese fue el desayuno a perfecto y acompañado también de un jugo jugo natural pero yo estoy recibiendo alguna información y me dicen que todas las personas que van ahí a ese comedor después les quedan haciendo bullying y que le dicen que se hartan como chucho no sé su experiencia si también el bullying no está afectando no para nada simplemente hay gente que aprovecha a comer se toma una fotografía o lo ponen a que ya quedó en el mural usted de los que se hartaron como chucho ya le voy a enseñar dios santo me publicaron en la página oficial de arte como chucho y me pusieron ahí un texto texto bien macizo es cierto que usted no quiso llevar a una bella dama no la quiso exponer dicen en ese ambiente de arte se como un chucho no la quiso llevar la publicación ve si si ahí está ahí dice el calingo a saber rodríguez de que hubo tv andaba filoso andaba filoso y una invitación que grabamos para qué pasó porque no llevó porque tengo entendido que tuvo un reclamo usted tuve un reclamo serio si porque no la llevó a comer como chucho no lo que pasó que en un momento a mí me llaman me dicen a saber necesitamos que haga un reporte de ese comedor que se está volviendo ahí porque es muy popular en redes sociales hace un reporte y lo para pasarlo en el noticiero meridiano baja y en ese horario era temprano como las nueve y media diez cuando fui a hacer el reporte ella no estaba está en su trabajo en su hora laboral y no podía acompañarme entonces busqué a otro compañero que me ayudara en cámara por esa razón ella no pudo ir y eso fue todo y aclaramos la situación y la fiesta va en paz y repite volver a comer como chucho o hartarse como chucho repite usted va a repetir vamos a tener que ir con el gordito 504 hartarnos como chucho a la invitación a la persona que le reclamó a la invitación hasta seriedad yo tengo entendido que tocó a colón 544 tiene prohibido porque la fina que pena que oso que me vean comiendo de como chucho de ahí en el comedor hartas de como chucho hay que yo devuelvo sí entonces no pero no repite entonces repite vuelve voy a tener que volver más adelante lo vamos a ir a tener que filmar entonces nos permite que lo hagamos no hay rollo no a nosotros los famosos nos siguen los paparazzi trato hecho trato hecho bueno después de este después de haber tomado esa experiencia porque a través de esta experiencia alguien le miró y dice yo ya mire al 007 hartarse como chucho entonces no sé si fue en premio en premio o simplemente verdad por porque ya usted le cae bien porque él es un buen amigo son los hermanos games wow ve con sara y dayana mire le premian con 500 lempiras porque le miraron comer como hartarse como chucho bueno entonces vamos a tener que ir a hartar como chucho a ramón rosa con ramón rosa vamos a ir hartando como chucho muchas gracias a los hermanos games por ve cosar y dayana por este moradito que me gusta ve cosar y dayana este es el hombre más hermoso de honduras que de cierto es de que quieren hacer un billete de mil lempiras el de mil lempiras es falso el que van a elaborar ahorita es el de 200 de 200 el que va a comenzar a circular parece a partir de septiembre esto en el marco del bicentenario de independencia de honduras bueno muy bien 007 gracias verdad por habernos dado su experiencia de esa última de sus travesías por los comedores tocoeños vamos a seguir haciendo el trabajo entonces comandante y amigos ve cosar y dayana misión cumplida ya le entregamos al 007 y sus 500 500 bambas 500 para que decimos nosotros acá dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes gracias gracias gracias